Música Aquí nos vivimos quejando constantemente de cómo estamos saturados de información, publicidad de la campaña política de estiempo y eso lo hemos ido denunciando a lo largo de los últimos años, que por más que se ha creado la ley de partidos políticos, la ley que regula el régimen electoral, que si la Junta Central ha emitido resoluciones pidiendo a los partidos de que se abstengan de estar en campaña, de que si hay un recurso ante el Tribunal Constitucional, que sí que se puede hacer esto, que sí que se puede hacer lo otro, que lo otro no, que es raya, que el límite no está claramente definido. En ese dolor de cabeza hemos estado por muchos años, hemos estado en ella y no veo la verdad, no veo cuándo vayamos a salir. Ahora los partidos políticos le están diciendo a la Junta, no, usted se ha dormido, usted ha quedado como que dejó esto pasar y nosotros simplemente nos hemos montado en la ola. La Junta envió una comunicación que salió en el día de ayer reiterándole a los partidos políticos y dándole un plazo de 15 días para retirar las vallas publicitarias en la ciudad, la contaminación visual que tenemos. En la mañana de hoy hice un ejercicio así súper práctico cuando venía de camino al canal y por lo menos, y es algo que siempre ha llamado mi atención en frente de la Junta Central Electoral, frente de la Junta Central, próximo a la Junta Central Electoral también, en pintura, todos los que transitamos en esas horas sabemos dónde está pintura, que es próximo a las oficinas centrales de la Junta Central Electoral, pues hay un montón de vallas y de todos los partidos. Y esas vallas han estado ahí en los últimos meses, pues han incrementado, pero algunas han estado ahí durante años, o sea, desde que terminó 2021-20 la elección y ya estaban colocados vallas desde 2021 y 2022 y veía diferentes tipos. La Junta envió una resolución diciendo a los partidos que no, que tienen que retirar la publicidad. Bueno, se inventaron los partidos de que no estamos promoviendo campaña, lo que estamos haciendo es invitando a la gente para que se inscriba a nuestro partido, inscríbete, y ponían una letra, la figura grandísima del candidato, de quien sea, han sido todos, y luego ponían en pequeñito, inscríbete, ya sea del PLD, del PRM, de la Fuerza del Pueblo y las otras organizaciones. Los que más lo han hecho y en ese sentido lo he visto mucho, la Fuerza del Pueblo y el PRM colocaron muchísimas vallas. El PLD tenía algunas, no eran tan visibles como ahora, pero sí han estado ahí. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo y el PRM, afíliate, porque tenían el proceso de afiliación interna y básicamente lo utilizaban para esto mismo. Ahora mismo la ciudad está completamente contaminada, y uno de los entornos donde hay, existe una gran cantidad de vallas, está próximo a la Junta Central Electoral. ¿Cómo va a tomar esa medida la Junta en estos momentos? Bueno, hay que ver qué va a pasar después de, porque Román Jaques ha dicho que tienen hasta el 25 de agosto, es decir, antes del 25 de agosto, 15 días contando a partir de ayer para retirar las vallas publicitarias. En dado caso de que no lo hagan, pues la Junta podrá retener los recursos que le da a los partidos políticos. Esa es la amenaza que le han hecho en ese contexto. Hay quienes alegan que hay sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que la retención de los fondos es un tema desproporcional. Eso habrá que verlo. Pero definitivamente en algo yo coincido con los partidos políticos, es que la Junta se ha dormido. Y no se ha dormido esta Junta, ha sido todas. Todas han sido permisivas con los partidos políticos en ese contexto. Siempre hay un subterfugio jurídico al cual acuden, de que, bueno, tienen derecho, es cierto, es un derecho constitucional para que puedan participar en actividades de campaña, de que se les deje hacer las propagandas. Pero a nosotros como ciudadanos nos han saturado, señores, la ciudad, los postes de luz. O sea, que aquí tenemos un tema horrible con el cableado, que eso es un dolor de cabeza. Pero usted va por toda la ciudad y en los postes de luz usted encuentra vallas publicitarias de todos los partidos, de todos. Y en la mayoría de esos grandes, porque los pequeños no tienen esos recursos para estar destinándolo también a ese despliegue de publicidad, el costo que tiene, colocarlo en las principales avenidas o en los sectores donde más se ve. Y están, de hecho, en desventaja, porque cuando se ve la cantidad de recursos que le da la Junta, y es obvio, porque lo establece la ley, a mayor cantidad de votantes, pues usted va a recibir mayores recursos para el proceso de campaña. Lo que quiero decir con todo esto es que la Junta tiene un gran reto. O sea, y ellos han intentado, han enviado advertencias. De hecho, esa es una reiteración la que hace la Junta Central Electoral ahora a los partidos políticos con relación a estas vallas y la pre-campaña y todo el material que se ha llevado a cabo. Sin embargo, aquí no hemos logrado, no hemos logrado controlar esto. Y debería ser, porque a través de esas acciones es que hay un gran despilfarro de recursos. Y los que están en el gobierno, eso es un problema. De hecho, Abinader en esta semana hacía referencia del temor que tiene para que los funcionarios no utilicen los fondos públicos en esta campaña o pre-campaña. Pero usted va por la calle y ve rostros de gente del PRM que nunca había visto con unas tremendas vallas muy grandes colocadas en espacios muy estratégicos que tienen costos que uno se pregunta dónde salen los recursos, dónde encontraron ese dinero para estar haciendo esa publicidad. Que eso también hay un aspecto de fiscalización. ¿Cómo se va a fiscalizar? Si la Junta no ha hecho la proclama oficial de que empezamos a hacer mítines, campañas y marchas que están anunciadas también para este fin de semana, que han dicho tales partidos, vamos a hacer una marcha aquí, vamos a hacer otra allí, que hay una serie de actividades. En el aspecto de la fiscalización, pues obviamente ustedes saben que eso no se transparentiza. No se transparentiza porque la Junta no ha dado oficialmente el visto bueno para que comiencen estas actividades proselitistas con las cuales la Junta desembolsa o les entrega los recursos a los partidos para que entonces lleven a cabo esta acción. ¿De dónde salen los recursos? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo están financiando los partidos y las organizaciones o estos candidatos nuevos que no los habíamos visto previamente y que tienen una gran cantidad de vallas, dónde están sacando esos recursos para colocarlas, para tenernos con esta contaminación visual tan grande en el Gran Santo Domingo? Y no solo en el Gran Santo Domingo, en las otras provincias del país. De hecho, en las zonas y en las provincias donde hay menos fiscalización, ahí es que están inundadas. Porque usted se puede encontrar un poste de luz como con 50, bueno, no cabe 50, estoy un poco exagerando, pero completamente lleno, desde el tope hasta la parte baja y completamente lleno de afiches. Y eso es una contaminación, eso molesta, eso molesta. O sea, a veces la gente cree que no, pero sí el que es conductor, el que se va manejando, y afea la ciudad. Porque una ciudad con todas estas vallas y esa contaminación visual que tú te miras a la derecha, tienes como cuatro vallas grandes. Giras a la izquierda, tienes otras tres, cuatro grandes. Y a veces estás buscando un local y esas vallas la están tapando. Entonces, hay una serie de cuestiones que la Junta, vamos a ver cómo van a resolver para este 25 de agosto, qué medidas con exactitud va a tomar para que sea efectivo, porque todos los partidos han coincidido en que la Junta se ha dormido, no ha podido ponerle regla. Y en el caso del PRM, ellos dicen, no, pero nosotros están haciendo campaña, nosotros decidimos salir. Pero sabemos que muchos candidatos del PRM tenían vallas hace muchísimo tiempo, desde hace dos años en las calles, pero igual se han intensificado. El PLD colocando vallas grandísimas también. Bien, ¿cómo se va a regular? Es una responsabilidad que tiene la Junta. Y está el aspecto que siempre hemos dicho aquí, la falta de autoridad, la falta de autoridad de algunas instituciones que a veces están de manos atadas, que de repente la Junta lo opone, pero van al Tribunal Constitucional o a otra institución, como el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, que en este momento no está en operación, porque no estamos en la etapa de la campaña previamente dicha, pero igual podrían acudir a ella. Entonces hay una decisión, ah, que sí, que es una vulneración del derecho. Entonces está en conflicto el derecho fundamental que tiene ese candidato o esa candidata a promover sus aspiraciones, pero también está en conflicto con nosotros como ciudadanos de la contaminación visual y todo lo que implica para la ciudad. Entonces hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar que podamos tener una ciudad visualmente hermosa, o sea, que podamos compartir en ella. Y si es solamente en época de campaña, pues que tengamos, sí, durante la campaña vamos a tener muchas vallas publicitarias. Pero cuando termine, por favor, que las retiren. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hacer todo eso? Yo creo que tenemos que llegar a ese nivel de conciencia como ciudadanos y como entes de este país a exigir a los partidos políticos y a las personas y a las instituciones correspondientes a que fiscalicen en ese sentido. La fiscalización es un gran problema en la República Dominicana. Es una... La falta de fiscalización de verdad lleva a que hayan incumplimientos como los que estamos diciendo ahora. Que órganos que son coordinados por la Junta, que son, digamos, la Junta es el órgano rector, le están diciendo a la Junta, no, usted no hizo su trabajo, entonces nosotros no vamos a hacer nada. O sea, el que tiene que darle los recursos, el que tiene que controlar los aspectos políticos, y los que son dependientes de ella dicen, no, usted no hizo su trabajo, nosotros no vamos a hacer nada. O sea, a esos niveles tenemos la República Dominicana. Esto es una cosa que definitivamente no se debe permitir. Señores, vamos a hacer una brevísima pausa porque tenemos más contenido para ustedes aquí en La Cosa Como Es.